No sé, es que la gente matando a nosotros. Había un algarrobo, un árbol grande, ahí estaba una metida, ahí hubo tantos fusiles para allá. En total tendremos 450 personas que escapan. Había un algarrobo, un árbol grande, ahí hubo un árbol grande, ahí hubo un árbol grande. Había un árbol grande, ahí hubo un árbol grande. Había un árbol grande, ahí hubo un árbol grande. Había un árbol grande, ahí hubo un árbol grande.